No es recorrer la propiedad Yo soy el dueño del negocio aquí atrás, pago mi exclusivo todos los años, tengo dos postes, pago a municipio, ¿cómo voy a tener el papel del exclusivo ahí en el poste? Ahí está el numerito, ellos llegan, yo me doy cuenta por la ventana por casualidad, cortan con unas cadenas, las cadenas usuales. Ya vuelvo a decir lo mismo oficial, es bien sencillo, ustedes lo vió, yo lo vi, a verlo pues, ustedes la ven, le vuelvo a decir lo mismo, oficial, no se meten líos, es bien sencillo. Aparte de la señora y el señor, sí, pero él no tiene la prueba y yo no fui, así que yo me doy el lindo de toda fragancia. No, 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 ahorita me estoy gritando, ahorita me estaba gritando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya señora, me estaba gritando, me estaba gritando. No, 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 no te quiero hacer parte. No, señor, aquí estamos los. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen el permiso según ellos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué tienen el polio? ¿Qué? 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 ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, 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 no. Usted va y me toca, me dice, se lo voy a recoger, yo le digo, me lo meto para adentro y se acabó y se cuenta el problema. ¿Sí? No, sí, procede. El escenario. El escenario. ¿Cómo se está llevando a la información? ¿No se está llevando a la información? No viene el tránsito. Vamos a entregarlo a tránsito. ¿Pero no avisaron oficiales? ¿El código? ¿No tenemos tiempo de...? ¿Yo puedo hacer lo mismo? ¿Retirar algo así? Amigo, la desconocedores totalmente. Mira, vamos a prenderlo juntos. Necesito arme. Mira. Seguien trae uno de los artículos. No, yo no traigo uno. ¿Aquí para explicarle al policía? Bien, los trencos se debe entregar a la autoridad municipal. Código Civil, Nuevo León, artículo 775. Ahí la ley no se realiza como ciudadanos. ¿Usted tiene que dialogar primero? ¿Quién dijo que no? La ley no se dialoga. Reclamas, ¿no? Porque no soy un funcionario. Eres un policía. Yo soy un ciudadano. No me tengo que identificar más que con el juez. Ni contigo me tengo que identificar. ¿Entonces usted me lo va a llevar a visitar el juez? No, voy a llevar. Para que explique su movimiento. Se me va a llevar para que usted lo explique la multa. Pero bueno, ella está reclamando y se va a hacer a creador una multa. No, no, ¿por qué? Ella justamente está reclamando el derecho. Porque no puedes apartar la de apuntes. ¿Cómo así, de hecho? Oiga, señor. ¿Usted puede haberme tocado la puerta y recogerme los burros? No soy un animal para que no me pongan. Ya estamos. Ya estamos. Lleva rato creando mensaje y no responde. Eso, ¿no? Llevamos seis horas sociales. Yo fui a atenderlos allá. Yo estuve ahí, señor. Pero ya nos han caído varios reportes de que se están latiendo a las cosas. ¿Cómo nos vamos a meter ahí nomás? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay? Bueno, aquí hay un señalamiento. Vamos a dejar su señalamiento. No, es que vamos a dejar su señalamiento. Ayúdame como quiera tú. Te quiero que siga grabando. Te queda bueno. No estoy ardiendo ni nada. Por favor. Ahorita, retírese. Es uno de nosotros a probar. Ok. Yo quiero que presenten pruebas. Porque eso es un... Eso ya es... Una difamación. ¿Una difamación? Vámonos. Vámonos, Víctor. ¿Dónde está Arne? ¿Dónde está Arne? ¿Dónde está Arne? Vámonos. Va, vámonos. La agarra. Estos policías están, pero... Bien de la mierda. Diles que todos se vayan por aquí, ¿eh? Claro lo mismo. Le voy a decir, le voy a decir que... Le voy a decir que... Le voy a decir que... ¿Qué pasaría si... ...la gana es, qué es? Vean, ¿qué pasaría? Si le voy a decir que... Vean... Con... ...cortan cadenas. Es de lo que su compañero hizo esta rata. Cuando le pedí con un escudara. ¿Que? ¿Que te apoye aquí? Esa misión de la agente... Si no los atiendan. Le den la atención tanto como usted. Vean los atiendos. No, no tenemos derecho, porque estoy diciendo es el oficial. ¿De qué? Tenemos el derecho de tener que decirles lo que estamos haciendo. El oficial está dando mala información, ¿no? Aquí no tiene nombre, no tiene placa de nombre, ¿verdad? No, ¿cómo decirle? Sí, sí lo grabé y lo grabé. ¿Y el de él? No, el de él no lo traigo. ¿Qué pasa si lo retiran? Piden el nombre de policía. Sí, perdón. Piden el nombre de policía. ¿Un grupo oficial, cuál es el nombre? Ya, ya, ya tenemos. Es el seguro 17 fracas. ¿Es el seguro de los raros? Claro, yo tengo que... No, no me lo digo. Bueno, ok, dicen que alguien se metió en la casa, pero se lo hemos tomado recogiendo. Estamos aquí. Es la patrulla 82, 164 Monterrey. Dicen que uno de nuestros compañeros se metió en una casa. En ningún momento lo habíamos hecho. Y ya nos dejaron. Aquí unimos toda la brigada. Estamos en busca de Arne. Gracias. ¿Está bien más informado? ¿En serio? ¡Haló! La cámara. ¡Haló! ¿Es un hecho que no nos vamos a revisar los burritos? Sí, pero ocupa el tránsito. Y para la muerte se lo vuelven. Yo ocupo que no muestre un papel. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Alabante? No, no, no. ¿Esto qué? No, 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 no. Nadie para venir a quitar nada. Nadie trae una amiguita. ¿Qué? No te rías. Ríete, pero voltea. Gracias. Gracias. Hay que hacer entender a la gente. Hay que hacer entender a la gente. Un momento, nos conectamos. Un momento, nos conectamos. Un momento, nos conectamos.